El Almuerzo de Negocios presenta a Eriden Estrella en Mercado Primario. En Mercado Primario. Almuerzo de Negocios. Bueno, ya estamos aquí en la sección estelar de los jueves de Mercado Primario. Y antes de entrar, y usted necesita toda esta vitamina B para poder razonar, entender y escuchar todo lo que vamos a hablar, yo le voy a recomendar esta Hypermalt. Esta malta enriquecida que es distribuida en nuestro país por Mejía y Hercalá. Mire, en el día de hoy le estoy mostrando la lata Slim. Esta es la que tiene 250 mililitros. Pero linda que está. Ese es, cuando yo voy al supermercado son 3 y 4. Vienen unos paqueticos de 4 latas. Entonces es un litro de malta dividido en 4 latitas de 250 mililitros. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Y qué bueno que Hypermalt tenemos esta presentación. Porque fíjate qué pasa. A veces hay fabricantes que no entienden que ya hoy día todo el mundo anda con una mochila. Ay, lo dijo. Entonces, hermano. No hay manera de tú meterse en una mochila. No hay problema. Me ocupa demasiado espacio. Entonces en una mochila yo tengo más espacio vertical que de diámetro. Entonces, todos los productos que yo pueda tener, que ocupen, que sean delgados de ancho y que sean altos, son plausibles para yo tener uno, ni dos, ni dos, tres, cuatro, cinco y seis en mi mochila. Y me pasa también que la cantidad de líquidos que yo tomo, por ejemplo, en el desayuno o en la cena, esta es la cantidad perfecta. 250 mililitros. Hay gente que quiere un poquito más, quiere 333, pero esta es la cantidad que me agrada. Entonces, búsquenlo en su supermercado favorito. Yo lo voy a mandar al supermercado nacional. Ahí siempre tienen, de estas Hypermal, tienen de las tres. Tienen de la Lite, de la de 330 y de la de 250. Así que vaya y después me da las gracias. Tenemos a Eriden Estrella por acá. Eriden. Príncipe. Complicado, está complicado el escenario mundial. ¿Qué es lo que está pasando, Eriden? Ok. Es cierto que está complejo porque hay muchas dinámicas que están colindando en el tema de una altísima inflación a nivel global. Un deterioro del precio de todos los activos de inversión. No es solamente el Bitcoin. Señores, miren, estamos pasando ahora mismo por uno de los peores periodos de los últimos, yo diría que 10 años en el mercado de valores. Y nosotros tenemos rato hablando del mercado de valores. Hemos pasado por serias crisis, pero una caída tan estrepitosa como la que estamos viendo ahora mismo es algo inaudito. Y entonces encima de eso, porque cuando hay una crisis, ¿no? Es cuestión de tiempo de que haya, por lo general, una reducción promedio exactamente así mismo. Eso mismo. Lo que tú dices, eso es, ahí es, eso es. Es cuestión de tiempo de que haya, ¿no? Un detenimiento en el incremento de precios de los productos y servicios. Pero no. Lo que estamos viendo es que tenemos una crisis, hay una altísima inflación, los precios están cada vez subiendo más. O sea, tenemos todas las evidencias como para decir lo siguiente. La cosa va a mejorar, pero antes de que mejore, va a empeorar todavía más. Ay. Y una guerra mundial, una guerra que es lo que está manteniendo los precios del crudo en medio de una crisis altos. Sí. Porque yo te lo he dicho varias veces, lo he dicho acá. Cuando tú tienes una dinámica bélica, olvídense del mundo. Al final, todos esos tanques de guerra se mueven con gasolina o diésel. Sí. Todos esos sistemas electrónicos de radar, todo eso, necesita un generador. Y la copa se mueven con gasolina. No, y no solamente eso, y la comida también. Todo. Entonces, hay una dinámica que está alterando lo que normalmente sería un precio moderado en un proceso de crisis. Tenemos una situación bien compleja. Y en estas situaciones hay que ser extraordinariamente abiertos a la implementación de políticas económicas que están fuera del libro en países como la República Dominicana. ¿Por qué? Porque son situaciones en las que tú no produces crudo, tú tienes una inflación importada muy alta y entonces tú tienes un sistema productivo que tú tienes que cuidar. Entonces, la verdad que son tiempos sumamente difíciles para todo el mundo. Rusia tiene, por ejemplo, liderazgo en algunos rubros importantes como el maíz, pesticidas, oro, es decir, tiene una importante cantidad de oro, el petróleo también. Y ni hablar de lo que es energía nuclear también, porque no se comercializa así, pero también tiene liderazgo. Y todo esto influye en esta situación. Vamos a empezar por una serie de temas como tú lo tocaste. Fíjate, la Unión Europea hace unos meses estuvo considerando el tema de banear las importaciones de petróleo ruso. Y al final nos hemos dado cuenta de que no se ha dado. Eso no ha podido ser así. Parece que no es ejecutable en la práctica. No. Eso es cierto. Bueno, Alemania está hablando de que va a prender toda la planta de carbón. Sí. Y eso es ejecutable, Eriden. Bueno. Porque eso es muy bonito, una retórica. Y recordemos que quien lo dice no es un técnico, quien lo dijo fue un político. Tú sabes, Eriden. ¿Verdad? Entonces, una planta de carbón que fácilmente debe tener 10, 15, 20 años a pagar. No, es que eso no funciona. O tiene que invertirle capital a eso. Sí. Exacto. Entonces, tú le dices... O sea, tienes que... Vamos a prender toda la planta de carbón. Comprar. Vamos a prender toda la planta de carbón para no comprarle petróleo a Rusia. Sí, dentro de cinco años. O dentro de tres años. Tú sabes... Porque es que eso no es mañana. No. No es de que compren carbón y échenlo ahí y vamos a prender. No. 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 No, un país que creció 15 años. Va a pasar contigo, rápidamente. Los expertos están diciendo que no se sabe qué será peor con todo esto. Si el daño económico o el daño ecológico de todo esto. Bueno, para mí es claro. Ay. Cuando tú no tienes ecología, tú no tienes economía. ¿Cómo? Para mí, las cosas no son distintas. Van de la mano. Claro que sí. Van de la mano. Lo que yo no le perdono a un país como Alemania. La gran Alemania. Un país... Señora, miren, yo admiro Alemania. Yo he conocido a grandes alemanes, muy buenos ciudadanos. Gente que me aportó mucho en mi proceso de saber y de educación. Se levantó de la ceniza en 50 años, luego que vino alguien con un discurso de odio. Pero no solamente eso. Y sedujo a ese país. Siempre lo ha hecho. Levantarse de la ceniza. Pero es que... El pueblo alemán. Pero es que primero eran... Tú sabes que Alemania formaba parte de Prusia. Sí, claro. El... Parte del imperio astrohúngaro. Sí, sí, sí. Entonces Alemania era un conjunto de 36 ciudades altamente desarrolladas económicamente hablando. Entraron en una guerra y en 1863 lograron su independencia de Austria. Fíjense que los alemanes y los austríacos hasta cuando hablan inglés tienen como el mismo tono. Sí, sí, sí. Y en Austria se habla alemán. Es que van por ahí. Correcto. Entonces, en 20 años ellos lograron un desarrollo económico de potencia europea. Y ahí fue cuando empezó la primera, lo que yo llamaría la primera guerra mundial realmente. Que es la guerra franco-germana de 1800. Yo diría en 1880, terminó en 1890. ¿En dónde? Si bien fue Francia que ganó la guerra. Al final, quien mayor daño tuvo dentro de su infraestructura fue Francia. Y entonces con las reparaciones de esa victoria que le cobró Francia a Alemania, fue que Francia pudo restablecerse de nuevo a su periodo de principios del siglo XX. Pero ya Alemania logró ser de nuevo una potencia mundial ya para 1905. Y entonces pasó lo que pasó con Franz Ferdinand en 1914. Y ya ellos eran una potencia mundial de nuevo y entraron de primero a la Primera Guerra Mundial, como se les denomina, ¿no? Primera Guerra Mundial. Perdieron la Primera Guerra Mundial. Sí. Y en menos de 15 años ya eran una potencia europea de nuevo. Y en el 40 estaban otra vez en la segunda. Armando un lío. Exactamente. Entonces, yo vuelvo y digo, a mí me encanta la cultura alemana. Es una cultura de superación, de educación, de... ¿De conocimiento? Matemático. Ok, son gente que son... Cuando tú te pones a ver cuáles son las mejores prácticas de auditoría, cuando tú estás estudiando finanzas, son los alemanes al final quienes te dan, quienes desarrollan los estándares de auditoría, de manejo de inventario, de cómo eso se relaciona con un buen registro contable. Es de ahí que vienen. El dinero y de obras y los más atrevidos son los alemanes. Al día de hoy, es difícil usted hacer un proceso industrial sin tecnología alemana. Es así. Tiene la grúa más grande, la sierra más grande. Cuando sea que sea equipo grande para mover grúas de barcos, grúas son barcos que pueden cargar otros barcos. Otros barcos. Toda esa tecnología alemana en el mundo entero. Sí. Todo lo que sea grande de ingeniería es alemán al final. Son los mejores haciendo túneles también. ¿Y qué es lo que te da pena? Me da miedo dos cosas. Si hay algo que yo estoy diciendo en el día de hoy, es que Alemania es un problema cada vez que tiene ejército. Alemania no puede tener un ejército. Cada vez que los alemanes tienen un ejército, invierten tanto en ese ejército que terminan convirtiéndose en el mejor ejército europeo. Sí, que se termina convirtiendo en un riesgo para el resto. Correcto. Y terminan produciendo una guerra mundial. Bueno, pues la semana pasada, Alemania aprobó un presupuesto de 100 mil millones de euros para lo que sería el nuevo ejército alemán. ¿Record? Con ese nivel de inversión le pasan a Francia en cuestión de 15 años. Sí. Y tienen entonces la tecnología porque tienen muchísimos armeros, tienen empresas propias de desarrollo de fusiles, de tanques, de todo. Al principio va a ser para defenderse y después... Sí, pero después de ahí... No, después se le mete en la cabeza y dice, pues ya tenemos el ejército y nadie nos está atacando, ahora vamos a atacar a nosotros. Entonces, ya tienen una perspectiva. Y estamos temprano en el siglo XX. Apenas estamos en el XXII de 100. Y yo estoy hablando de cuestión de 15 años. O sea, ya para el 2040, ya el ejército alemán será realmente... Debo refrendar lo que dices, porque hay una división importante política donde la ultraderecha está tomando mucha fuerza en Alemania con pensamientos muy radicales y con vestigios neonazis. Sí, claro que sí. Es un problema. Eso significa sacar a todo inmigrante de Alemania diciendo en los discursos en la calle que... El problema alemán son los musulmanes. Exactamente, que el problema alemán son los musulmanes, que los trabajos los están perdiendo, que quienes están ganando los trabajos son personas que no son alemanas. Y hay un discurso bastante fuerte ahí que está tomando mucha fuerza en Alemania. Es la verdad. Entonces, antes de prender las plantas de carbón, sencillamente vuelvan a renovar el proceso de creación de nuevas plantas nucleares para que resuelvan el problema que tienen ahora mismo de raíz. Y como los alemanes son alemanes, yo estoy claro que ellos pueden resolver ese problema energético con energía nuclear en cuestión de siete años. Que desde el punto de vista de una política de Estado, lo resuelven fácil. ¿Ok? No hay una... Yo no sé. Yo estoy hablando desde toda la óptica del desconocimiento que tengo del tema. Pero me parece a mí que debe ser más fácil poner a funcionar una planta nuclear que una planta de carbón. No. No. ¿Cuánto tiempo tienen apagada la planta nuclear? En Alemania. Menos de cinco años. ¿Y la de carbón? Todo el tiempo del mundo. Décadas. Pero es lo que te estoy diciendo. Más de 15. Es que la planta de carbón va a haber que hacerla otra vez. Prácticamente. 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 Pero la nuclear no. La tecnología de hace cinco años funciona hoy. Mira, tengo que pensarlo más. Ok. Pero el proceso de producción de energía... La energía nuclear es sumamente sencilla. Es un reactor nuclear que se calienta, produce un vapor y arriba tú le pones una turbina. El concepto es sencillo. Es adaptar. Es adaptar. Yo estoy como Rabelo. No soy experto en el tema, pero hay que utilizar la razón. Es tú adaptar algo de carbón. Cuando la ciudad y todo te creció 20 años más, papá. Sí, claro. O sea, no es Rabelo. Sí. O sea, es otro mundo que se está enfrentando. Es que va a haber que hacer plantas nuevas. Exactamente. Obligado. Nuevas. Y le voy a hacer una cosa. Una planta nuclear con la tecnología de hoy día, tú puedes generar... Bueno, un ejemplo para que la gente me entienda de la mejor forma. RD, República Dominicana, tiene una producción total de alrededor de los 3,700, 3,800 megawatts. RD completo, al máximo de su producción. Una planta nuclear de hoy día, tú puedes generar 5,000, 6,000 megawatts con un solo reactor. Sí, como si nada. Como si nada. Esa es la bendición. Y todo eso haciéndolo de manera segura. Sí, claro. Y solamente tendrías que apagar esa planta para que sea un mantenimiento leve. Y el combustible te duraría alrededor de 20 años. Las barras de uranio. Entonces, estamos hablando de una tecnología como un reloj automático. Los relojes automáticos tú no tienes más nunca que abrirlo. Solamente ajustarlo, ponerlo a la hora. Entonces, yo sé que estos son tres temas diferentes. El tema de la guerra, el tema del ejército, el tema del desarrollo de la matriz de producción energética alemana. Pero al final, mi hermano, lo más particular que tiene Alemania para poder sobrepasar estos problemas es que ellos no tienen que traer gente de fuera para hacer lo que tienen que hacer. Ya los ingenieros están ahí. Como la República Dominicana, que te queremos un metro. Tráelo de Brasil. Ya ese recurso humano está siendo creado en Alemania. Y ahora, tú sabes que con Angela Merkel, tipo 2018, 2019, se nacionalizó el sistema de formación universitaria en Alemania. Sí, claro. Hay gente estudiando, que van a Alemania a estudiar en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque es gratuita la formación académica ya universitaria. En todas. Tú no tienes que pagar ningún crédito educativo, seas alemán o no. Y de esa forma ellos atrayeron muchísimo talento europeo y de otras partes del mundo. Lo cual quiere decir que ellos son un hub ahora mismo de gente muy inteligente, de gente que tiene muchísimo talento y preparación para poder hacer lo que sea que Alemania tenga como desafío en el mundo. Entonces, cuando eso se mezcla con un sentido nacionalista, con un sentido de que Alemania es la economía que más dinero tiene en Alemania, en Europa. Y acuérdate que tiene las facturas. ¿Cuáles son las facturas? Ellos han tenido que correr con Francia, con todo lo bueno y lo malo de la Unión Europea. Y han tenido que rascarse el bolsillo. Sí, claro. Para darle chance a los demás. Todas esas facturas ellos la tienen. Ellos van a decir, nosotros somos los líderes y miren lo que nosotros hemos hecho. Ustedes tienen que llevárselo. Ustedes lo vamos a hacer. Ese es el tema con Alemania. Y eso lo único que hace es reforzar el sentido nacionalista alemán. Sí. Con todas las consecuencias que se trae. Sí. Dale 20 años a eso porque tú veas. Sí, eso es peligroso. Eriden, quiero que tomemos estos minutos finales del programa para que tú me hables. Sí. Tus expectativas y tus proyecciones de lo que va a ocurrir con el Bitcoin en los próximos dos meses. Ok, el Bitcoin va a bajar de precio. ¿A seguir bajando? Sí, sí, el Bitcoin va a seguir bajando de precio. ¿Qué? Lo grabo. Porque mientras la Reserva Federal esté subiendo tasas de interés. Ajá. Que por cierto, aparentemente falta un aumento más. ¿Falta todavía? Sí, falta un aumento más. ¿Y si no baja la inflación, Rafa? ¿Qué tú te crees? Hay que seguir dándole para arriba, papá. En el día de hoy Jerome Powell dio un simposium sobre economía monetaria, sobre política monetaria, en el Banco Central Europeo. Jerome Powell, ¿no? Que es el gobernador de la Reserva Federal estadounidense. Y él dijo algo que podría parecer que no está vinculado, pero yo se lo voy a interpretar. Ok. Él dijo que él y la Reserva Federal esperan que Estados Unidos no caiga en crisis o que se mantenga el crecimiento. Él espera que la economía estadounidense, aun con las altas tasas de interés, tenga la capacidad de generar crecimiento. Ya. ¿Tú sabes lo que eso significa? Entre líneas. Que a ellos no les importa que Estados Unidos caiga en crisis. Y el objetivo de ellos es controlar. Exactamente. El objetivo de ellos es controlar la inflación. Y luego de que ellos controlen la inflación, ellos se van a preocupar por generar las condiciones que propicien el crecimiento. ¿Eso está claro? Lo que ellos quieren decir es, sí, es posible que entremos en una recesión económica, pero eso no importa. El objetivo de nosotros es controlar la inflación. Luego de que controlamos la inflación, nos preocupamos por otra cosa. Y hasta que la inflación no baje. Que, por cierto, la semana que viene van a publicar otra data del IPC, del índice de precios a los consumidores en Estados Unidos. Hay que esperar cómo sale esa data. Yo creo que va a ser más alta que la anterior que vimos, de 7%. Yo creo que ellos van a seguir subiendo las tasas de interés hasta que ellos no vean una reducción significativa. Porque si la inflación está en 7% en Estados Unidos, subiste la tasa de interés en 75 puntos básicos, o sea, 0.75, y la inflación te baja 6.9. Eso no es nada, es un error estadístico, prácticamente. Para que lo sepas. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Seguir subiendo las tasas. Entonces, mientras ellos estén subiendo tasas de interés, los mercados de valores tienen que bajar. ¿Por qué se hace difícil encontrar dinero para invertir? ¿Y de qué que viven los mercados financieros? Es de la capacidad que tengan los inversores de colocar capital en ellos. Y eso es lo que se está restringiendo en la actualidad. Lo que sí me importa ahora mismo recalcar es que no es solamente el Bitcoin que está bajando de precios. ¿Qué más? Es todo. ¿Qué más? Vamos a invertir la pregunta. Señáleme cuáles son los activos que están subiendo de precios. Exacto. Hasta las acciones de Berkshire Hathaway han tenido un golpe. ¿Y cómo quedamos nosotros desde ese panorama? Es bien complejo porque la República Dominicana tiene su propio ciclo económico. Pero yo creo lo siguiente. Tenemos una inflación anualizada los últimos 12 meses de 9%. La Junta Monetaria subió hace ya tres semanas tasas de interés. Yo creo que la inflación va a seguir subiendo un poquito más. Antes de que vaya a bajar. ¿Por qué? Porque hay un retraso entre la Junta Monetaria subir tasas de interés y que eso se siente en la economía real. En el que eso se siente en una reducción de los precios de la canasta familiar. Entonces ese retraso pasa mes y medio. Pasan seis, siete, ocho semanas antes de que un aumento, sobre todo en una economía como la dominicana pequeña. Que tú no tienes unos mercados que se alimentan tanto de la información como tú lo tienes en Estados Unidos. Que la Restora Federal sube tasas de interés hoy y mañana bajan los mercados financieros o hoy a la tarde. ¿No? La economía dominicana no es tan rápida en ese sentido. Hay un retraso cuantitativamente en tiempo más alto que en ese tipo de economías. Para aplatanarlo. El efecto de la subida de las tasas de interés de la Junta Monetaria Dominicana va a tardar un tiempo en evitar que siga subiendo la inflación. Y a mí no me sorprendería que la inflación de junio salga más alta que la de mayo. O sea, que tengamos una inflación anualizada de más del 9%. Claro que sí, en algún momento del 2022 esa inflación tiene que bajar. En algún momento. Pero ahora que estamos empezando el segundo semestre del 2022. Entonces, hay que estar observando esos dos vectores. Nosotros tenemos que ver cómo... Y de nuevo, yo estoy hablando de la Junta Monetaria y del Banco Central, pero al final, el gobierno... Sí. Tiene que estar más unificado con la política monetaria del Banco Central. Totalmente. Porque hasta el momento siempre han estado un poco desviados. Uno va por un lado incentivando la economía y moviendo la economía, mientras que por el otro lado hay otro que trata de controlar la inflación. De frenarla. Pero la cuestión no se puede hacer al mismo tiempo. No. O totoro tobaca. Exactamente. O todos empujamos hacia dinamizar la economía o todos empujamos a... Ojalá vamos a la economía para que se retrinja un poco. Este es el momento de que el gobierno empiece a considerar a activar los sistemas de control de precios que tenemos en algunos insumos de consumo básico, como la carne de pollo y el arroz. Que, por cierto, en economía... No creen en eso. Y nosotros los economistas, por lo general, creemos que los sistemas de control de precios no funcionan. Funcionan. Lo que pasa es que los sistemas de control de precios no pueden ser permanentes. Yo no sé si este gobierno cree en eso. ¿Cómo? Ellos tienen que creer en eso, porque si no la gente se les va a hacer que lo crean. Porque no hay una cosa que active más rápido a la gente que un apagón, arroz caro y pollo caro. Y la luz va a subir. Está subiendo. Subió hace rato. No, cuando me dicen que a partir del próximo mes va a subir un 9% y yo, pero ¿qué fue? Yo me monté en una máquina del tiempo y yo hace rato que la estoy pagando más caro. Hace rato que la estoy pagando más caro, la luz. Claro, de repente, si hace más calor, pues probablemente los acondicionadores de aire necesitan más energía para refrescarse igual. Pero, óyeme, los brincos que yo he visto en los precios de la energía no me parecen razonables. Bueno, hace rato que yo estoy muy enfadado con el tema, porque yo tengo una serie de tecnologías que me permiten sumar los kilowatts que yo consumo a la vez. Y no me cuadran los números a mí. No te puedes cuadrar. Me están cobrando un impuesto. No te puedes cuadrar. No, no te puedes cuadrar. No te puedes cuadrar. Así que gracias, Erid. ¿En dónde te podemos encontrar? En tres sitios. En el grupo de WhatsApp de Almuerzo de Negocios, que estoy ahí metido cada vez que me mencionan con algo. Siempre trato de responder lo más rápido posible. No es instantáneo tampoco, pero... Sí, pero responde lo importante. Sí, correcto. En mi canal de YouTube, en YouTube Eridén Estrella, que le estamos dando más cariño con algunos temas ahí. Ya subí un live la semana pasada hablando del desempleo, de la economía informal y de cómo lograr un empleo en una empresa del exterior. Una hora y cinco minutos. Pero hay temas que... Hay temas y hay temas. Hay temas. Hay temas. Adelante de un chingo. Y en Instagram, en donde a veces pueden colocar, si coloco ciertos cortes de lo que hago en YouTube, lo meto en Instagram y ahí a la orden de ustedes cualquier tema. Mira, antes de irnos, saludar a Henry Soriano, que anda por acá, Juan Marte y Leonardo Díaz, que nos hacen el favor de estar ahí en nuestro live en YouTube, atentos a todo lo que estamos hablando en este programa. Agradecer a la Asociación La Nacional y agradecemos a Centro Cuesta Nacional. Mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios. Bye, bye.